Bueno, no sé, tal vez regresas y haces algo lindo por él. Vic siempre ha dicho que quiere un perro, un rock braille. ¿Un rock bailar? Sí, eso es lo que quiere. Ok, ¿cuál es tu siguiente movimiento? Just get the boy and dog. Ahora, siguiente movimiento. ¡Cómprale un perro y ya! Ya, vámonos, vámonos. Ok, dame el perro. Ok, si esto hace a Bec como yo, te voy a ganar mucho tiempo. ¿Qué está pasando? No sé. ¡Bec, Bec! ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Esto fue horrible! ¡Lo sé! No, no me va a llevar. ¡Esto no es el caso de ahora mismo! ¿Qué van a hacer? Ya, dame el perro. Tori, si esto funciona, te voy a deber una muy grande. ¿Qué rayos suceden? No lo sé. ¡Vec! ¡Vec! ¿Te encuentras bien? ¿Se escucha que te ve bien? ¡Esto es horrible! ¡Ya sé! ¡Con esto jamás vamos a volver! ¡Ese no es el asunto importante ahora! ¡¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te escuchas? ¡Júbete! ¿Cómo te escuchas aquí? ¡Este está ahí peinando a mi perro! ¡El perro! ¡Mi perro, mi perro está ahí! ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces aquí? ¡Estás con ese perro! ¡Y allá adentro! ¿Qué? ¡Mi padre está adentro! ¡Tu padre! ¡Oh! Gracias.